Bruno, ¿estás seguro de que este es el sitio? Sí, este es el sitio que indica la máquina. Bueno, si lo había dicho la máquina, no iba a discutir con ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una escalera conducía a un pasadizo bien iluminado. Parecía que Bruno iba a tener razón. ¡Eh! ¡Tienen un show! Era algún tipo de ensayo. Y como una vez fui director de los Idaho Players, las artes dramáticas no me eran ajenas. ¿Dónde está? Debemos saber el lugar. Te lo he dicho. No lo sé. Déjeme hacer esto a mi manera. Sé que puedo hacer que hable. Como desees, Tetra. No os tengo miedo, panda de matones. Bravo. Señor Cicerro. Señor, lamento molestarle. Sí. ¿Qué pasa ahora? Tenemos un pequeño problemilla escaleras abajo. Sé más preciso, Flap. ¿Qué tipo de problema? Un problema de intrusos. Un problema de tíos que mueren. ¡Ah! Ahora que me estaba poniendo cómodo. Susarro. Esto no era ningún ensayo. Y la chica haciendo la interpretación para el Oscar era mi vieja amiga Nico. Esto es muy cargante. Usted se quedará aquí, Miss Collard. No intenté nada. Sí, ya. ¿Qué pensabas que iba a hacer? ¿Pedirle ayuda a la audiencia? Flap, vigílala como un halcón. ¡Como un halcón, señor Cicerro! Se dice Susarro. ¡Señor Susarro! Haz un esfuerzo, Flap, o tendré que matarte a ti también. Los controles del equipo de sonido estaban totalmente arruinados. ¿Cómo iba a ayudar a Nico? Gracias por ver el video. Y ya está. 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 El equipo de iluminación bajó parte del camino, pero entonces se atascó. Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está.